Hola, ¿qué tal? Pues mire, después de todos los desmanes que se presentaron en los supermercados Supercundi, los empleados se tomaron la fiscalía para pedir que sea liberado el propietario de esta cadena. Bueno, ¿cuál es la idea que tienen ustedes acá hoy? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que están aquí apoyándonos. Nosotros como empleados de Supercundi, primero que todo, estamos solicitando la libertad del señor Norberto Mora Urrea y de sus hermanos que se encuentran aquí detenidos, ya que estas personas lo único que han hecho es brindar trabajo en los municipios donde se ha establecido un punto de venta. ¿Cuántos empleados más o menos están sin empleado en este momento? Nosotros en este momento tenemos entre 1.500 y 1.800 empleados, porque hay unas personas que dependen directamente del funcionamiento de estos puntos de venta. Bueno, pues de esa manera ellos están pidiendo también que el procurador se pronuncie acerca de lo que está sucediendo y diciendo que ellos no son de las FARC y que merecen trabajo. Desde Bogotá, les informó Carlos Poveda.